taller automotriz walia samin el lugar correcto para el mantenimiento y reparación de su vehículo realizamos la reparación de motores americanos europeos y japoneses reparamos cajas embragues suspensión abc de motor abc de frenos diagnóstico electrónico limpieza de inyectores cambio de aceite lavado exprés y completo con espumógeno aspirada y pulverizada contamos además con servicio de grúas guayas traslado de vehículos a nivel local y nacional servicio de huinchas los 365 días 24 7 también contamos con servicio de comedor con lo mejor de la gastronomía degusta de nuestro menú mientras esperas nos encontramos en la panamericana norte sector la ye vía callam atención ininterrumpida de lunes a sábado de 7 de la mañana a 8 de la noche recuerda taller automotriz walia samin es el lugar correcto para el mantenimiento y reparación de su vehículo